El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Seren se reunió con representantes de las administradoras de fondos de pensiones para buscar soluciones a la crisis en el sector a través de una reforma que garantice mejores condiciones a los trabajadores. Los detalles de la reunión se desconocen, sin embargo la presidencia de El Salvador a través de un comunicado informó que La reunión es parte de los esfuerzos del gobierno para lograr una reforma que corrija la carga financiera que causó al Estado la privatización del sistema y que garantice a la población condiciones favorables en sus cotizaciones y vitales para vivir dignamente en la etapa del retiro. La situación de las pensiones en El Salvador ha estado bastante tensa. El pasado mes de abril el país cayó en impago de pensiones al no poder pagar la amortización del capital e intereses que sumaban para la fecha 55 millones de dólares. Y para solventar la situación el Congreso aprobó el recorte de más de 56 millones de dólares del presupuesto general. Muchos desacuerdos ha tenido el gobierno de El Salvador con el Congreso. Hay quienes estiman que la situación de impago pueda repetirse en los próximos meses. Entretanto el Ejecutivo promueve una nueva propuesta para reformar el sistema de pensiones con el que busca subir la cotización en dos puntos porcentuales y tomar el 50% de los ahorros de los trabajadores existentes.